¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered. Pues bien, vamos a seguir nuestra aventura y no me acuerdo dónde estoy, porque llevo ya unos cuantos días sin jugar por cosas del trabajo, así que no tengo ni puta idea de dónde cojones estoy. Pero bueno, vamos a ver mapa, vale bien, aquí donde hay algún, vale aquí no hay, registra el control de pérdida de calor, atraviesa la zona del núcleo de Efaestus y sigue las indicaciones hacia el control de pérdida de calor, puede que alguien se haya dejado un diario interesante, qué casualidad, busca en el nivel inferior. ¿Y yo dónde estoy? A mí, aquí talleres inferiores, yo estoy aquí, en... ¡Ah! ¿Qué tengo? ¡Ah! Vale, vale, aquí ya me ha marcado, ya me ha marcado aquí, hostias, pero yo... Vale, vale, yo tengo que ir... ¿Cómo? Vale, 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 tengo que ir por aquí a las escaleras de aquí para acá y de aquí para acá abajo. Vale, muy bien, pues vamos para allá. Ah, estoy gilipollas, me lo marca hasta la flecha. Estoy tonto. Espera. A ver. Voy a coger la cámara, a ver esta. ¡Ay, mira que tiene un diario este! ¡Sí! 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 Oye, madre mía, madre mía Que ya me estoy volviendo un pro Ya me estoy volviendo un pro De la mierda esta Vale Bueno, ponedlo a pausa Si se quita Lo de los subtítulos, vale Porque como me quede mucho tiempo Espera, yo por aquí, por acá Como me quede mucho tiempo Con los Hostia, espérate, vale Lo que iba a decir, como me quede mucho tiempo Con el Con los subtítulos ahí parados Escuchándolos y demás Pier ¿Puta mierda? Vale, está arriba, está arriba Accidentes El último año Cuatro Accidentes este año Dos O sea que van Dos por año No ¿Y no? ¿Van dos por año o qué? El último año Y este año El último año es este, ¿no? Vale Vamos a ver si puedo hacer una foto a este No Vale, voy a intentar Bien, bien, bien Hostias Esto es contraseña Ah O sea que podemos piratearla A ver Vale, vale Pirateamos 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 Supongo que será muy difícil esta Pero bueno Todo es cuestión de mirarlo Vale, esto para acá Esto para acá Bien, bien, bien Y ahora tenemos que girar por acá ¿Dónde coño aquí? Aquí Y ahora Para acá Perfecto Hostia puta Eh, eh Eh ¿Qué coño? Te me ha dado un calambra ¿Qué era? Foto, 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 foto Ponte guapo Ponte guapo ¿Por qué no sale lo de la foto? A ver Ha salido antes Hostia Qué guapo Eh, hija puta Ay, que no te he hecho nada Perra Que no te he hecho nada Hija puta Cago en tu puta Ya Pues La nana va a morir La nana va a morir De fragmentación Hostia Solo tengo una de fragmentación No, dos Toma, cabrón Venga, venga, venga ¿Qué te ha parado? ¡Wave! ¿Qué te ha parado, hijo puta? Vale Lo congelo Lo congelo Lo congelo Toma, puto Toma, puto Toma, puto Mira que va encima Mira Que va encima la puta niña A ver Puedo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale A ver Coño Ahora Hostia puta Vaya piña me ha pegado Ay, que me mata Que me mata Que me mata Cabrona Que me mata Que me mata, hijo puta Coño Hostia, que me muero Que me muero Que me muero Ahí va Bien, bien, bien Que mate, hijo puta Que mate A ver ¿Qué armas tengo por aquí? Ametralladora Toma ya Y la niña se está quemando ahí, eh Pero voy a Voy a usar el fuego Oigo, el fuego El hielo, eh Para apagar todo esto ¿Puedo apagarlo? No Es demasiado fuego Ven para acá, niña Cosechamos Dame tu esencia Perra Bueno Este ha sido bastante Facilito, eh Se le voy a bajar un poquito La luz Ahí va O no Me he quedado Demasiado Vale, a ver Este que tiene Bien Dolaritos Dolaritos Vale, ya Ya tengo A las tres niñas 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 A las tres niñas Eh Reventadas, eh Ah, ostia Pero aquí tengo yo que pasar Vale, vale Para aquí Para aquí tengo yo que pasar Aquí tiene que haber algo importante Mira, 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 mira Pues He estado A esto De no entrar, eh Porque me acuerdo Cubierta de bomba De bomba Pena A ver Vale Encuentro un diario Claro, el diario de la decha Eh, mira Ya tengo los comentarios Ya tengo los comentarios Que es este de aquí Ahora Aparece con un Con un dibujo distinto Vale Antes Aparecía Como tumbado Y ahora parece Como que está saltando O al menos eso creo Vamos Lo cogemos Y por aquí No hay nada más, ¿no? Vale El que no arriesga Sigue vivo ¿Qué coño ha sido eso? Ah, vale Están disparando arriba Creo que es uno Creo que es uno Que está arriba Y le está disparando Una torreta, ¿vale? Vale Aquí puedo yo Intercambiar Mejoras genéticas A ver Bueno, vamos No Vale Eh, eh Splitter, splitter, splitter Splitter Vamos a ver Fotico Ah, no se ha sacado Ninguna foto Vale Pero si me ha salido Ah, ya tengo Límite alcanzado De películas Vale Voy a cambiar De poder, ¿eh? Vale Comprar objetos Esto lo voy a piratear Vamos a ver Vamos a ver si tengo suerte Y lo piroteo Y lo piroteo Y lo piroteo, papá Lo pirateo, guapo Vale, esto lo tengo que bajar Esto lo tengo que bajar así Todo esto recto Ahora tengo que ir subiendo, ¿vale? Ahora tengo que ir subiendo aquí Aquí todo recto, bien Ahora para acá Tenemos que subir otra vez por aquí Ahora para arriba otra vez Otra vez para allá Otra vez para allá Y ahora Eh, el giro este guapo Venga, ahí Perfecto Bien Munición Tengo 438 Y punta de acero A ver Por 6 Pirote incendiario Por 8 Hucho Es que Bueno, voy a comprar esta 6 Punta de acero Proyectiles Y voy a comprar proyectiles Otro más Otro más Otro más Vale Y proyectiles de pistola 48 Puedo llevar, ¿en serio? La cual es ahí, venga Y otro 6, venga Ya está No voy a comprar más nada Porque lo que no quiero es Mira, aquí otro para piratear Pirateamos Esto es lo mismo Súper rápido y veloz Pero qué coño Hostia, pero qué puta mierda Es esta Venga ya, hombre Joder, macho Mira, mira, mira La cantidad de bombas Y de mierdas Que me ponen aquí Vamos ¿Dónde coño hay uno Para abajo? Joder Oye, que esto es para acá Esto es para acá Esto es para acá Joder, macho La cantidad de mierdas De bombas De estas Que me ponen a mí Hostia, no me joda Que me he quedado Sin poder subir ahora Vale, vamos a usar esto Vamos a usar esto Vamos a usar otra vez Para subir aquí Vengo para subir aquí Vale, hacia aquí Joder La que hay que hacer Para poder Hacer esto, ¿eh? A ver, la E Mira de proximidad Sí Por tres, sí Vale Bien, seguimos Es por aquí arriba Ah, no, es por abajo Por aquí abajo ¿En serio? Pero si yo vengo de aquí Ah Vale Vale, vale Esto no me había salido A mí antes Ahora tengo que ir por aquí Para que aquí Habrá alguno que otro ¿No? Digo yo Vale, ahora puedo Vale, no A ver, me faltan Me faltan componentes Ya lo sé, pero A ver, coño Si quiero la escopeta No te cambies Acaja puta Que te voy a partir Lomo en dos Te voy a reventar Lomo Ven para acá, perra Toma A puta A ver, fotito Venga, fotito Ahora sí A ver si me sube Bien Penalización El sujeto está muerto Y supongo que te darán Menos experiencia Pero no pasa nada Aquí atrás ¿Aquí atrás hay algo? Vale Vale Vale, a ver ¿Por qué me marca para allá? Vale, sí Para allá Ya sé que es para allá Pero tengo que Coger las piezas ¿No? Digo yo Mira, 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 mira Aquí hay un nota Aquí hay un nota ¿Y cómo llego yo ahí? Vale, yo creo que tengo que ir por aquí, eh En plan Misión imposible Aquí me voy a comer una trampa fijo Está todo lleno de trampas, joder Está todo lleno de trampas Uh Vale, vale, vale Saltamos ¿Puedo saltar por ahí? No Demasiado peligroso Eh, pues nada Esto, a ver Voy a intentar darle con la mierda a esta A ver Me extrocutaré Vale, nada No, esto no se suelta, eh A ver, con un tiro Voy a probar un tiro A ver Nada Pues nada Pues Esto va a estar muy complicado A ver Vale, vale, vale Ahora tengo que saltar por aquí Ay, me lo he comido Me lo he comido Me lo he comido Vale Vale, voy a usar Uh, uh Vale, vale, vale A ver, ahora para allá Me electrocuté Estoy escuchando algo, eh Vale Vamos a seguir otra vez el camino Vale, vale Fotos, fotos, fotos Vale, venga Hostias Pues tengo que fotografiar mucho, eh Vale, vale, vale Esto lo he cogido vivo Hostia, así que sube Mira Espera, espera Toma ya A ver, a ver Me dan algo Me dan algo Me dan algo Toma ya Sí, 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 sí Dan cositas Dan cositas Ahí va a darle otra Yo creo que es el mismo Así que Ah, mira Pues sí, me sube Me sube un poquito más Venga Vale, está muerto Espera, espera Vale, vale A ver Este está vivo Me tiene que dar Nada Me dan una puta mierda, eh Vale, aquí hay más enemigos, eh Tengo que ir por aquí Pero tengo Creo que voy a Vale, venga, venga, venga A ver Más puntito Bien, otra, 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 otra Daño aumentado por dos Toma ya O sea, el más, más Toma A tomar por culo A ver Esto funciona No, esto ya Lo cogí yo A ver Esto Fotografiamos Venga Vale, está muerto No pasa nada A ver este Este lo registramos Este no puede coger fotos A ver este Nada Aquí hay algo, ¿no? Vale Perfecto Ahora tengo que ir Registrando toda la mierda Esta Para que me den Los materiales De la bomba esa Venga Otro más Hostias 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 Splicer Houdini A ver A ver ¿Qué me dan? Hostias Me están dando Un montón de cositas ¿Eh? Ahí puedo hacer Otra foto ¿No? Eh Vale Ah Que da muy poco Sujeto ya Ah Vale Sujeto ya Fotografiado Hay uno Hay uno por aquí ¿Eh? A ver Hay uno por aquí Que tengo que Fotografiarlo ¿Eh? Mierda Sonríe a la cama La perra Esta es mía Esta es mía ¿no? Vale Vale Pero aquí me he dejado Yo alguna cosa Ey Bien Conseguido Heliónico Ya tengo todo Y ahora me quedaría ¿Qué es lo que me queda? Es que Ey Yónico Ahora que lo Ahora que lo tienes Tan solo necesitas Instalarlo Vale Ahora Ya tengo que ir para allá A ver Tírate Vamos esto Muy bien Muy bien Espera Voy a Voy a congelarlo Para que se le acabe El fuego Nada No funciona Vale A ver ¿Aquí qué hay? Aquí he visto yo algo Ahí va El splitter este A ver Voy a fotografiarlo otra vez Por si acaso Mira, mira Me ha subido Me ha subido Me ha subido Creo que Cuantas más veces O sea que conforme Vaya haciendo fotos Aunque sean Los mismos enemigos Distintos enemigos Pero la misma raza ¿Vale? Por así decirlo Yo creo que 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 te dan Todas las mejoras Voy a Coger la pistolita Es por aquí Ahora ya que lo tengo todo ¿Esto qué? Espérame ¡Ey! Mira, mira ¿Qué está, coño? ¡Foto! ¡Foto! Oye Bien La toma por culo Vale Como ya tengo Ahí va Perfecto Ahora Venga ya, hombre Qué estafa más grande A ver A ver Esto lo dejamos por aquí Ahí, ahí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lo he sacado? ¿Qué lo he sacado? Madre mía Soy un máquina Soy un máquina A ver, ¿puedo pasar por aquí yo? No ¡Hostia! ¡Qué guapo! A ver A este puedo fotografiarlo A ver este No, este no puedo Venga, pues vamos a ver Si puedo Arreglar ya la puñetera bomba ¿Vale? ¿Vale? Vale Vale, me van diciendo las cosas poco a poco Así que Vale Está aquí, amo Está aquí al lado Está aquí al lado De todo modo La flechita me lo va mandando No, ya no hay más niñas Lo siento Pero ya no hay más niñas Hostia, su puta madre Tengo que entrar aquí ahora Aquí me han matado antes Así que vamos a ir Voy a intentar Bueno, intentar nada Porque es que va a ser una puta mierda ¿Cómo coño paso yo por aquí Sin electrocutarme los huevos? ¡Ah! Vale, vale Nitrógeno líquido Ya tengo el máximo Perfecto Vale, 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 vale ¡Ey! Registramos ¡No! ¡Gilipollas! ¿Tú qué coño es? ¿Qué coño es? Ah, esto es nitroglicerina Vale ¡Ah! ¡Hostias! Esto es para mejorar las armas Esto es para mejorar las armas ¡Eso! ¡Mirla! ¡Va! Mejorar arma Bien Aumento el daño de la pistola Yo creo que me voy a coger este Inmunidad al daño del lanzagranadas Porque Si lo tengo cerca Puedo ir pegándole bombazos al enemigo Sin que me haga mi daño Venga Venga, esto mismo Venga Ahora Ahora ¿Cómo coño Abro yo esto de aquí? ¿Qué? Ah Busca un botón En el armario del escritorio Buscar un botón ¿Eh? Aquí ha salido Aquí ¡Eh! 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 No, pero no se puede abrir esto Del escritorio ¿Dónde coño está el puto botón del escritorio? A ver Quita el gilipollas ¡Eh! Aquí está ¡Hostia coño! Como para no verlo Me cago en la leche ¡Ese gato perdido! ¡Uh! Ahora Nitroglicerina ¡Eh! 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 No me dispare Que puedo explotar ¡Coño! ¿Quién me ha puesto ahí una torreta? A ver ¿Quién me ha puesto ahí una puta torreta? Toma por culo ¡Mierda! Espérate ya, hostia Vale, aquí ya lo tengo Por aquí puedo saltar, ¿no? Ahí va Vale ¿Quién coño me ha plantado ahí la torreta esa? Me pregunto Venga, ahora sí que sí Creo que ya lo tengo todo para montarla A ver ¿Qué hago? Ah, vale, ¿qué estoy guardando? Me he cagado Me he cagado Me he cagado completamente Vamos, digo, hostia que se me ha apagado Vale, a ver Vale, ya está ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Cuatro racimos de cable Tengo tres Big Daddies muertos Me cago en su puta madre Ahora tengo que matar al Big Daddy de los huevos Claro, yo tengo tres De estos tres De los que he matado Pero ahora tengo que matar a otro más Y mi munición es Lamentable, vamos A ver ¿Cuánta munición tengo? ¿El eléctrico? Vale Virote trampa Puede que le haga bastante daño Punta de acero también Vale, fragmentación tengo Hacia puta, va a estar complicado, ¿eh? Voy a coger la de proximidad Y después voy a coger los virotes de acero Para ver cuánto le hago A ver Estaba por aquí, ¿no? Aquí se escucha Vale Vale, ahí está, ahí está, ahí está Toma Me ha dado Vale, vale A tomar por culo Bien Bien, ya tengo todos los putos cables Y a ver este Cotito, venga Para Para mi mesita de noche, venga Estás muerto ya, cabrón Ahora sí que sí Ahora para que me manden otra puta cosa Que seguramente lo harán Pero verá Hostia, tengo de gel Cortito, ¿eh? De EVE Lo tengo cortito ¡Aleluya! Tengo una bomba atómica Aquí ya hay enemigos, ¿eh? Aquí ya hay enemigos Así que Vamos a ponernos serios Tirote incendiario Ahí están, ahí están Hay dos, ¿eh? Hay dos Creo que yo sepa dos Tres Vale, le he quitado bastante vida Muerto Quita mucha vida esta mierda Quita mucha vida Voy a intentar hacer la foto Kodak Voy a intentar hacer la foto Cuando están vivos Para que me den la Las mejoras ¿Vale? Ay, te he cogido Te he cogido bien Ah, quítame una puta Dame una puta mierda esta, ¿eh? ¿Ha habido otra fotito? Vale, dan menos Esto es puta madre A tomar Vale A ver, por aquí me he dejado yo algo, ¿eh? Vale, proyectil es perfecto Ok, aquí tendría que haber otro A ver, por aquí tiene que haber otro, ¿eh? Ahí va, fotito Ay, que se me ha quedado Bueno, ahora hago otra y ya está Venga A ver Venga Sonríe Que te voy a hacer otra Que ha salido muy mal No, sí, no, sí, no He llegado al final Vale, bien Nutrición extra Muy bien Muy bien A ver, por aquí voy a coger esta, ¿eh? Vale Voy a ver cuál cojo Cuál cojo Cuál cojo Estas de la cámara de seguridad Venga Que te delincho el lomo Ahí va Y ahora tengo que ir ¿Para dónde? ¿Para allá arriba? Aquí yo he visto algo parpadear, ¿eh? Aquí he visto yo algo parpadear Mira, 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 mira Ahí abajo hay cositas, ¿eh? Pero ¿cómo coño paso yo aquí? ¿Cómo coño paso yo aquí? ¿Quién viene? Vale Vale ¿Cómo paso yo aquí? A esta zona de aquí Quizás A ver No, no llego Y ahí hay más cositas Ahí, ¿eh? Bueno, pues mira Pues he conseguido Coger el El De este cajoncito A ver A ver Este, mira Y también he conseguido Registrar a este Muy bien ¿Qué tal coño? Vale Es que el eléctrico Nada A ver a este que tiene Vale Perdido Perdido un eléctrico Perdido un 0-0 Ahí va Vamos a linchar un poquito Venga Vale Lo he cogido bien, ¿no? Vale Vale, sí Me toma por culo Por aquí Vale Todo recto Yo creo que no me estoy dejando nada ¿Vale? Vale Uno a la derecha Está arriba Creo, ¿eh? Hostia puta Da miedete, ¿eh? Da Da bastante cague A ver Esplice El mazón El matón Nada Venga Por aquí Torreta me dispara ¡Ay! Tu puta madre Sí, me dispara Me dispara Me dispara Me dispara A ver Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vale, pirateamos Vale, vale Ahí va Bien, bien, bien Bien, bien A ver Esto por donde sube ahora Esto por aquí Esto para allá Era todo recto Todo recto por aquí Venga Otro más Hostias Hostias Pues no Que me voy a quedar Ah, no Vale, bien, bien Pensaba que Pensaba que me voy a quedar Bastante corto, ¿eh? De piezas Pero no Está bien, está bien Vale, están mías Es que hay otra torreta Aquí atrás Eh, ahí va Y perfecto Otra torreta más para mí Hay que darse prisa Hay que darse prisa ahora Hay que darse prisa De que no Me coja la mierda Esta A ver Esto hay que subirlo ahora Para acá Otra vez Para allá Ahora Para acá Para acá Para acá Subimos Todo recto Y para allá Bien Venga Otra torreta Para mí Ahora sí Registramos esto Mira de proximidad Qué coraje me da Dejar munición Atrás, ¿eh? A venir a esto Llamar al botón Del ascensor Vale, a ver Qué tengo que hacer aquí Vale Vale, vale, vale Pues nada Pues esto Vale, espera, espera Mira de proximidad Mira Una para acá Y otra para allá Ya las cojo estas dos Venga Quiero a ver si viene alguien Mira No toma Están Qué coño me está disparando Me cago en vuestra puta madre Vale, vale Eso de ahí arriba A ver Vale, vale Se mantiene Se mantiene Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por aquí ha saltado uno Que ha pegado un bombazo No, pero por ahí No quiero pasar ahora Quiero venir para acá Porque quiero A ver A ver Este puedo fotografiarlo Bien, sí Bien, pues nada Pues otra fotografía más Y quiero mirar esto Ahí, el dinerito Mira, mira, mira Mira Tirateamos Vale, esto lo tengo que llevar Para acá Esto lo tengo que subir Esto lo tengo que llevar Para allá No, para allá Ah, sí, para allá Esto lo tengo ahora que subir Otra vez para acá Para acá Giramos He dicho giramos Era para allá Bien, perfecto Ya ve Qué tenemos por aquí Tenemos dirigida ¿Qué tenemos dirigida? ¿Cuántas tengo? Ninguna Vale, pues vamos a comprarlas Todas, eh O no A fabricar todas Mejor Esto Vale Antipersonal Cinco Pirateadora Pirote Trampa Vale Aquí hay otra máquina A ver qué tiene Cambiar mejoras genéticas Esto tengo yo que desbloquearlo, eh Todo esto tengo que desbloquearlo Los huecos libres Aquí he visto ya algo brillar Vale, perfecto Pues nada Para el ascensor Que esto va a pegar Un petardazo, eh Esto va a pegar Un petardazo O no Esto irá Vale, ahora irá para abajo Bien Que de hecho Muy rápido Muy rápido Se ha evaporado El agua Por el magma Pero aparte de eso No hay que olvidar Que el magma Cuando entra en contacto Con el agua Esos vapores Son mortales Para las personas Bueno, para las personas Y para los seres vivos Claro Eso es Tóxico Esto es veneno puro Bien Otra fotito Bien, ahí Otra fotito Aquí, bien Ay, se me ha quedado A ver ¿Puedo hacer aquí otra? No No se ha sacado foto Bueno, no da igual Me queda poquito, eh Para esa mejora Bueno, para conseguir Coñón Tu puta madre ¡Wow! Otra mejorita más Que no la puedo poner En ningún sitio Bien Perfecto Una perateadora automática Que ya tengo 20.000 Aquí parece Casi un huevo de calor Tenemos que estar A una temperatura Considera Bueno, a una Coño, temperatura No Profundidad Coño Profundidad Bastante Considerable Para que Haya Todo este calor Estoy escuchando Alguien A dos pasos Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Ah, vale Ah, o sea Colocar Oh, oh, oh Espera Déjame salir A puta Me muero Me muero Vale Venga Sal, 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 sal Aquí arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Ah, puta! ¡Joder! 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 ¡Ábrete! ¡Ábrete, abrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete! No, porque poder son duras en las máquinas hechas vale joder macho son duritos son duritos quién coño son esta gente joder vamos a probar otra cosa venga venga a ver si vienes ahora hijo puta a ver si vienes ahora se la ha comido se la ha comido pero bien comía a ver fotos foto 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 vale foto ay porque poquito nada a ver aquí tiene que haber otro ¿no? a ver vale ya tengo la foto ya otra mejora más bien me estoy hinchando a mejora o toma en toda la puta cara con tu puta madre no huyas perra no huyas perra no huyas perra empaca ven que te voy a contar un chiste que te voy a contar un puto chiste de como un gilipollas murió te voy a contar un puto chiste que te hace grasa perra como coño paso ya aquí sin electrocutarme los putos huevos ah vale que es aquí no puedo pasar por aquí ¿no? no si no vale venga ¿qué tengo que hacer ahora? volver al cortacircuito vale pero es aquí ah vale coño estoy estoy totalmente gilipollas pero totalmente gilipollas no he visto que estaba abierto y es que había dos cámaras o sea dos habitaciones contiguas y yo me había quedado en el primera o sea la primera habitación y no había visto que había me creía que era una cristalera como esta vale bueno pues nada mata a Andrew Ryan lo vamos a dejar por aquí a ver hay Faistus por aquí está bastante bien la partida me ha encantado mucha acción sin parar todo todo ha sido muy muy ajetreado muy rápido sin tiempo a aburrirme porque había algunas veces que que como tenía que encontrar ciertas cosas pues me aburría un poquito tú sabes lo típico a ver no es aburrimiento sino relajarme vale no quería relajarme los juegos de ese estilo tienen que ser continuamente disparos y vale algún que otro puzzle que se agradece me encantan los puzzles en este tipo de juegos pero que no que no decaiga que no decaiga el subidón vale y nada ya me queda poquito para terminar el juego supongo creo que son tres mapas los que me quedan y y yo creo que y yo creo que en unos 4 o 5 videos más o menos lo terminaré creo que este juego llegará a 20 videos en total colgué hace poco el 17 número 17 así que sí el 20 o 21 capítulo 20 o 21 terminaremos ya supongo no me gusta hacer cortes para que veáis todo mi recorrido ya sé que son vídeos largos no pasa a ver ya sé que pasa que a muchos nos gustan los vídeos largos pero bueno es así como he decidido grabar este juego y así se va a quedar vale para otros juegos que son más más de de tiempos muertos por así decirlo de de farmear o de buscar cosas y demás pues entonces sí haré cortes pero este tipo de juego no me gusta hacer cortes a no ser que haya haya ciertos lazos de tiempo en los que yo esté dando vueltas como un tonto sin hacer nada vale ahí sí que corto pero bueno vamos a dejar ya el vídeo por aquí para el próximo no sé lo que me deparará no sé si estoy en un mapa nuevo no sé a ver yo si esto es un mapa nuevo es muy pequeño vale muy pequeñito pero supongo que aquí me depararán algún otro enemigo nuevo bueno Ryan es un enemigo nuevo pero yo espero que haya eh alguna máquina más de mejoras vale para poder ir quitándome mejoras de encima y sobre todo que me salgan enemigos para poder fotografiarlos o si no voy a tener que volver mapas atrás para poder fotografiar los enemigos y que me den todas las mejoras posibles y así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.